Triumph Street Triple R S Bueno amigos y amigas del Facebook, de Youtube y del Instagram Esta es la moto que probamos al final hoy La Street Triple De ciento veintipico caballos Bueno, posición típica naked Algo que me parece un acierto Para la estética de esta moto Son los retrovisores Y nada Buah, el embragueje latina pura Bueno, por aquí estamos en la Street Barcelona Buah, el freno delantero Que mola el freno delantero Venga Venga ¡Ah, el bicho dejo este! Hostia Qué bien que hace las cosas Triumph, eh La moto se mueve como pez en el agua por ciudad, eh Buah, lo que más me flipa son los frenos Me he quedado la leche Si parece que eches el ancla, eh Cuando frenas con esta moto, tío Hemos hecho la pole Estamos en pole position ¿Qué? ¿Qué te penalizan, tío? Los que os compráis una Triumph Street Sois gente lista, eh Estas motos van de puta madre Eh, adiós, eh Hola Vale Roat No quiero el Roat Quiero Sport Vale Vale Aparece el simbolito aquí abajo del mapa que tienes escogido Vale, vámonos El modo Sport te entrega más potencia, eh Que se quiere levantar esto Si esto y las curvas Solo, tío Vuelvo a decir que inteligentes que sois los que tenéis esta moto Moto que me he movido por ciudad Sin problemas Y las dos primeras curvas que hago Buah Como me gusta este motor Estoy haciendo todo este tramo en segunda En modo Sport, eh Y la verdad es que La moto es súper manejable Si a medio gas ya disfrutas A medio gas ya disfrutas Con qué dulzura que toma las curvas esta moto, tío No me gustan las obras en una curva No me gustan las obras en una curva Y acá va Prueba de aceleración en primera Se pone en rojito cuando tienes que cambiar de marcha A ver que aquí estamos en zona de radares Estira y mucho, eh Estira mucho Buah, los frenos Qué puta pasada, tío Qué puta pasada Es lo del caballete Hay que encontrarle el truco La pata Hay que encontrarle el truco Ahí para cogerla A ver, no voy a entrar a decir Si la parte de adelante me gusta o no me gusta, ¿vale? Porque para gustos cada uno tenemos los nuestros Pero tengo que reconocer que diseño del sillón Con las costuras Con dos tipos de tejido Muy bien, aquí blandito Muy bien El pasajero aquí con donde van las estriberas Este tiene que ser un puntazo, tío Bueno Pues nada Hora de devolver la moto Para quitar la pata Bien No puede ser No tengo gasolina Por favor En serio Que sepáis que en la página web de Triumph Hay un botoncito por abajo Donde podéis decir Quiero una prueba Y estarán encantadísimos de atenderos Y os atenderán súper bien A mí me han atendido súper bien, eh Muy bien Señores de Triumph Mola mucho Las letritas estas que hay aquí que sobresalen Cómo mola, tío No voy a entrar en temas del display Los botones y tal Pero bueno Lo poco que he podido jugar Con los botones Pues bien La verdad es que bien Todo muy accesible Y nada Si es que esta moto Si os gusta Tenéis que probarla Esta es la única pega Por lo demás De puta madre la moto, eh Si, si Genial Bueno Y tal motor Muchas gracias por dejarnos la moto Para probarla Ha sido realmente Un placer Dulcinea está ahí Está ahí expectante Living easy Living free Season ticket On a one way ride Asking nothing Lift me be Taking everything In my stride Don't need reasons Don't need rhyme Ain't nothing I'd rather do Going down Party time My friends are gonna be that too Por cierto Si queréis croissants de chocolate Esto que hay en el suelo No son croissants de chocolate Esto es para pegarte una hostia Como te descuides Bueno Hasta luego Lucas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video